¿Qué tal? Gracias a todas y a todos por ver estos vídeos de la obra de cine de la Universidad de Alicante. Ya tenía muchas ganas de hacer este sobre Berlanga, nuestro grandísimo director, uno de los grandes maestros del cine español. Y bien, nos vamos a centrar en sus relaciones con la censura, siempre fueron tensas, aunque la verdad es que creo que sigue un poco injusto con eso de las pullas del director valenciano. En realidad, en sus películas casi se puede decir que no hay buenos ni malos, ¿no? Los personajes empáticos y también los no empáticos siempre estaban tratados con mucha ternura por Berlanga. Y yo creo que es por eso que de sus películas se sale siempre siendo mejor persona. Bueno, en cualquier caso nos vamos a referir a tres o cuatro películas que no son tan populares, creo yo. Porque, bueno, los problemas de Berlanga con la censura son conocidos respecto, por ejemplo, a Plácido, la película que se iba a llamar Ponga un pobre en su mesa. Y que, claro, que la censura franquista prohibió ese título porque no podía darse la impresión de que en España había pobres. Una película, por cierto, que estuvo nominada al Oscar. Lo que pasa es que Berlanga sabía que no lo iba a ganar porque ese año también estaba nominado Berman. Así que, bueno, la estatut ya se iba a ir para Suecia. Y también son famosos los problemas que tuvo Berlanga con la censura respecto a los jueves Milagro. Otra película absolutamente maravillosa, al menos en su primera mitad. Su segunda mitad fue absolutamente cambiada por el censor, el padre Grau, si no me equivoco. Era el hombre que, bueno, que tuvo que retocar el guión hasta tal punto que Berlanga dijo que lo había cambiado tanto que debía aparecer como co-guionista, ¿no? Algo que creo que no consiguió y finalmente no aparece ese señor en los créditos. Pero bien, vamos con Novio a la vista. Esa película que enfrenta a jóvenes y adultos a propósito de unas vacaciones estivales. Y el propio Berlanga nos va a contar lo que sucedió porque la censura, en este caso, no obligó a Berlanga a cortar, sino a añadir una escena. Vamos a verlo. Me hicieron rodar, añadir a la película. Y es que esta, en la película, cuando he dicho unos niños que escapan, que era el origen del guión de Edgar, pues en los de Sol Berlanga antes sabían tres que eran generales retirados, pero generales. Un poquito más fría que allí. Cuidado con los torpedos, mi general. Los torpedos no me asustan, y mucho menos si son alemanes. Mi general, los torpedos alemanes ganarán la guerra. Mi general, los alemanes con torpedos y sin torpedos perderán la guerra. Y la perderán aquí, en el militar. En ninguna abanía podían ser generales. Decían, bueno, pero tal como están. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, usted, réguélelo como quiera. O sea, pero esos señores hay que decir en la película que sepa claramente que estos señores no son generales y que pueden ser otra cosa cualquiera, pero que no son generales. Entonces, la única manera que nos dijeron y aceptaron y pudimos, es en vez de cortar, añadir una escena rodada en Madrid, por cierto, en un plató de las cuatro o cinco señoras que eran las mujeres de estos generales, con una sombrilla que pudiesen tapar, que se viese que no se rodaba en una playa, con las luces para dar sol. Y el diálogo era, y lo que no comprendo, como la gente luego, cuando haya visto esta película, la habrán visto muchos de ustedes, no se haya dado cuenta y decir, pero y esa escena tan increíblemente estúpida... Bueno, increíble, le pasó de todo a este hombre con la censura. Os recomiendo que veáis ese vídeo en la España de Berlanga, el cienista y la censura, que es de donde he sacado ese fragmento de entrevista, ¿no? Y ahora vamos con esa pareja feliz, que fue, de alguna forma, el debut cinematográfico de Berlanga. Y como tenéis ahí, no fue dirigida solamente por él. Berlanga se ocupó de la dirección técnica, pero Bardem estaba detrás, digamos, de la dirección de los actores. Una película muy interesante sobre una pareja que participa en un concurso, bueno, y se llama así, Esa pareja feliz. Y en un momento de la película, pues tiene que van al cine. Y bien, está protagonizada por Fernando Fernández Gómez, que además es tramoyista y por tanto sabe muy bien lo que es un travelling, como vais a poder ver a continuación, ¿no? Y también el vida quintillar. Pero lo más interesante de la escena no es la conversación entre ellos, entre la pareja feliz protagonista, sino lo que dice otra espectadora que está en la sala viendo la película. Vamos a verlo. Ahí va, que travelling más largo. El travelling. ¿Qué dices? Eso que ves que se acerca el artista, que viene hacia nosotros. Eso se llama travelling. Se pone la cámara sobre unas vías. Dios mío. Se pone la cámara sobre unas vías y entonces va y viene. ¿Eh? ¿Entiendes? Ajá. ¿Dónde? Por todos los millones que he perdido. Por la felicidad que he encontrado. Qué bonito. ¿Eh? Fíjate, Juan. Qué bonito hacer un viaje como ese. Pero si ahí no viaja nadie. ¿Eh? Eso es una transparencia. ¿Una qué? Sí, mira, eso lo hacen. Coge luna especie. Oiga, ¿quiere hacer el favor de callarse, hombre? Pero de capre. Siéntese. Pero si es por aquí. El Juan D'Orduña este que lo quiere explicar todo. Siéntese, hombre. Empezaremos una nueva vida, Rona. Vamos a pisar un mundo nuevo. Es por eso que sabré esperarte. Rona. Vaya, ya han cortado el beso. Efectivamente, habían cortado el beso. Y repito que, bueno, que las pullas estas que voy a mostrar de Berlang a la censura siempre están hechas, la verdad, es que con ternura y sin mala intención, ¿no? Sin inquina. Pero bien, ahí estaba la pareja feliz viendo tú y yo la película de Leo Macari del 39. Estaban Charles Boyer e Irene Dunn. Y bien, hay un personaje que se da cuenta de que les han virlado el beso, ¿no? Que la censura ha sacado la tijera y les ha quitado así en ese momento de la película. Vamos ahora con Las cuatro verdades. Una fantástica película episodica dirigida por René Kler, Blasetti, Berlanga y Bromberger. Bueno, todas inspiradas. Las cuatro historias que aparecen en este largometraje están inspiradas en fábulas de La Fontaine, del fabulista francés. Entonces, en concreto, la de Berlanga se llama La muerte y el leñador y es la increíble historia de un organillero al que le embargan la manivela y, por tanto, no puede tocar su organillo. Increíble, ¿no? Vamos a ver un fragmento de la película porque, bueno, justo el momento en el que le embargan la manivela, él tiene que ir a un funcionario a tratar de recuperarla y allí se produce una anécdota con unos globos respecto a otra persona que también ha ido a otra reclamación. Vamos a verlo. Documentación. ¿Qué dice? Documentación. Ah, los papeles. Como no tenemos quien nos defienda, más le valía meterse con los de los discos. ¿Tus documentos? Yo no tengo. Pero oiga, si es un chaval. Ah, menor y sin permiso paterno. No, no, aquí está. Mire, este chico, este chico es mi socio, ¿sabe? Yo no le hago daño a nadie. Tenga el carnet de identidad, el certificado de buena conducta del párroco, la revista militar y un aval que tengo de cuando la guerra. Bueno, bueno, bueno. A mí nunca me ha tenido nadie que llamar la atención. Qué bueno. Nadie me ha llamado la atención. Venga para usted. Muy buenos días. Anda, vete a las mesas. Sí. Pero se va a poner usted chulo encima, hombre. Oiga, pero, pero ¿por qué me quita la manivela? Queda la manivela. ¡Fuera, chico! ¿Por qué? Queda decomisada por desacato y por hacer ruidos molestos. Ah, ¿y esto es un ruido molesto? Sí, molesta al vecindario. Venga, ¿qué pasa aquí? Le estaba poniendo una multa. Bueno, pero no interrumpa la atención. No me da la gana irme. Venga. Bueno, no, no avasalle. Usted también. Compañero, ha tenido la cursa. Circule. Vamos. Tire. Tire. No se preocupe. Confía en mí. Vamos a ver. Feliz Apolo. Soy yo. Mucho cuidado con las formas de los globos. Ya sabe que no quiero obscenidades en la calle. ¡Qué gracia, hombre! Pues ahí estaba ese Agustín González, el funcionario de alguna forma que se encarga de representar a lo peor de la censura, ¿no? Pinchando esos globos que según él tenían formas o escenas. Repito que siempre ha hecho con ternura, ha hecho con simpatía. Y ahí estaba también esa anarquía que se desprende siempre de las películas de Berlanga, ¿no? Caracterizada por esos dos personajes, por el organillero y su socio. Continuamos con Carabuch, la película de Berlanga, ambientada en esa ciudad, en esa localidad costera, como tenéis ahí. Bueno, se llama Carabuch en la película, pero en realidad era Peñiscola, ¿no? Y es donde se refugia una especie de ingeniero, de alguna forma arrepentido, porque sus investigaciones se han puesto al uso de, bueno, de la creación de bombas, ¿no? Y el cartel es también muy bonito. Ahí tenéis al protagonista, el muy buen, ahí subido en ese cohete. Y bien, vamos a ver una escena en la que se produce una especie de bautismo de una barca y, por supuesto, el párroco, que, por cierto, llega tarde, otra pequeña puya de Berlanga a la iglesia. Pues bien, tiene que bautizar esa embarcación y, bueno, la verdad es que estropea el cartel que había dibujado Vicente Alexandre. Es muy bonita la escena, vamos a echar un vistazo. Ya estoy aquí. Buenos días a todos. Buenos días. Fuera. Prevenidos. Uno, dos. Bien. Alá, ya estás lista. Ahora a navegar como Dios manda. Y eso también va por vosotros. Fuera la música. Fuera. Ahora toca la botella. Hay que romperla contra la barca. ¡Sí! ¡Aviva! 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 Pues ahí está. En efecto peñíscola que en el cine se llamó Calabucha, al menos en este momento. No sé si habéis entendido a Vicente Alexandre decir me ha deshecho la E porque, bueno, el cura con ese agua bendita había estropeado pues la pintura, el rótulo que él mismo había hecho, ¿no? Y después ese paseo nucial está clarísimamente inspirado en la película La Talente de Jean Vigo. Así que nada más. Me despido ya. Voy a mostrar, eso sí, orgulloso, un autógrafo de Berlanga en este número de la revista Nickelodeon dedicado al maestro valenciano. Pues bien, yo una vez tuve ocasión de conocerle, Enelda vino a entregar un premio de calzado. Y, bueno, yo llevé este número de la revista y me firmó, como tenéis ahí. Creo que no se ve por culpa del brillo por ahí me firmó y como estuve hablando con él sobre cine un buen rato pues me dijo oye, pues tú sabes mucho de esto, ¿no? ¿A ti te gusta mucho? Pues ahí en Alicante han puesto un instituto y le han puesto mi nombre. Corre y dile que eres amigo mío. Así que, bueno, eso me hizo entender que Berlanga es tan gracioso en la vida real como en las películas. Así que nada más. Me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias.